La bicicleta es esencialmente un vehículo, bueno es un vehículo, y es esencialmente un modo de transporte para ir de un sitio a otro. Las aceras se usan para más cosas que desplazarse. Las aceras son también un espacio de convivencia, son un espacio donde la gente no solo circula, también se para. Entonces debemos tener claro que la bicicleta, la acera no es el espacio de la bicicleta. La otra parte negativa de la permisividad de circular bicicletas por aceras es que se pueda caer en el error de intentar echar a las bicicletas de la calzada y expulsarlas a la acera, dejando impunes a los coches, usurpando la misma cantidad de espacio que han usurpado siempre, sin ahora otros actores de por medio, las bicicletas, y lanzando las bicicletas a la acera para que ciclistas y peatones se peleen entre sí. Esto es lo que les gustaría a los coches, y esto no debe ser así. Gracias por ver el video.